2 de agosto del año de turno. España entera se paraliza ante uno de los eventos privados que más contenido televisiva ha dado en los últimos 20 años. Isabel Pantoja cumple años y reúne a todos sus amigos y, algunos, familiares en la finca con más misterio del territorio español con permiso de ambiciones, cantora. En agosto del año pasado, Isabel Pantoja celebraba que cumplía 60 años y que le llegaba de nuevo la libertad absoluta después de dos años en la prisión de Alcalá de Guadaira, Sevilla. 12 meses de libertad que han traído consigo la paz entre sus hijos, su vuelta a los escenarios y lo que para ella era una cuenta pendiente, su primera nieta, Ana. 2 de agosto de 2017, ¿Quién está invitado y quién está vetado en el cumpleaños de Isabel Pantoja en Cantora? El pasado martes en torno a las 17.3.12 de la tarde, Isabel Pantoja hacía su entrada triunfal en la que ha sido su cárcel particular durante muchos años, cantora. Entre rumores de embarazo y un desmentido por parte de su prima Anabel, Isabel se encuentra en un momento delicado en su vida. La reconciliación con su marido, Alejandro Albalá, ha hecho que su suegra esté con ella más en guerra que en paz. Las revistas impresas, las que pagan bien, no la quieren porque ya no vende y su exnovio, Fausto, ha desvelado intimidades de la hija de la tonadillera incluso insinuando que si está embarazada podría ser suyo. Vaya regalito de cumple para mamá. Raquel Boyo o Doña Raquel, como se refieren a ella en estos días sus excompañeros del programa Sálvame. La relación entre Isabel Pantoja y Raquel Boyo era muy estrecha. Recordemos que la ex colaboradora estuvo casada con un primo de la cantante, Chiquetete, con quien tuvo los hijos. De ahí, que los hijos de la Pantoja y de la Boyo se llamen primos. En el tiempo en el que Isabel estuvo a la sombra se cuestionó mucho la relación entre ellas, sobre todo desde que Raquel recriminase a Chabelita su actitud por subir una foto a Twitter mientras se comía un potaje hecho por la familia Amaya, enemigos íntimos de la Boyo. Isabel Pantoja aún no le ha perdonado la regañina pública que hizo a su pequeña del alma. En torno a las hora 11 de la mañana del miércoles 2 de agosto, Kiko Rivera ha posteado una foto en la que aparece en su madre, Isabel Pantoja, su padre, Francisco Rivera y él, recién nacido. Felicidades, mamá. Gracias por existir. Un año más junto a ti y que sean millones más. Hoy de nuevo tu gente y tu familia estamos contigo. Kiko Rivera es una pieza clave en los cumpleaños de Isabel Pantoja. Su único hijo biológico y su ojo derecho, pues la cantante encuentra en él el recuerdo más real y tangible de lo que fue su marido, el hombre al que más amó y al que sigue amando, según ella misma. Chelo García Cortés es una periodista de las de toda la vida. Durante muchos años fue amiga pública de Isabel Pantoja, esto incluye, entrevistas en exclusiva de la cantante a la periodista e invitación a eventos privados y familiares como el famoso cumpleaños que aquí nos trae hoy. Sin embargo, unas imágenes dejaron al descubierto que Chelo García Cortés había propiciado y favorecido una historia de amor y una cita en su casa entre Chabelita y un joven novio cuando apenas tenía 17 años, algo que cabreó profundamente a Isabel Pantoja. Un tiempo después se descubrió que Chelo había sido uno de los topos de cantora. Anabel Pantoja es una de las debilidades de Isabel. Su sobrina favorita, su mano derecha en muchos aspectos profesionales e incluso una gran consejera. La cantante no soporta que su sobrina colabore en el programa Sálvame pero ¿por qué engañarnos? Los Pantoja siempre son actualidad y Anabel se ha hecho un hueco porque hace bien su trabajo. El pasado martes subía una foto en la que aparecía Excelsa dándose un baño en la piscina de cantora y Luis Royán, amigo de la familia de toda la vida, comentaba, La farola del fondo es la mía jajaja almohadilla te amo habrá sido invitado Luis Royán este año al cumpleaños al que jamás faltaba. Luis Royán ha tenido que reconquistar el cariño de Isabel Pantoja desde que lo señalasen, polígrafo mediante, como uno de los topos más fuertes que ha tenido la historia de cantora. Desde entonces, Agustín, hermano de Isabel, decidió apartar de la vida de la tonadillera a todo el que tuviese algo que ver con la prensa del corazón o el programa Sálvame. El verano pasado, Luis Royán se encontraba entre las cuerdas tras la revelación de su amigo y paparazzi, Jordi Martín, quien tiró de la manta y destapó que el sevillano había vendido a amigos como Ilenia, Suso, Laura Matamoros, Raquel Boyo e incluso Isabel Pantoja. Cuentan que Agustín Pantoja es la mano que mece la cuna, la persona que controla los hilos de cantora y más allá de eso, la vida de su hermana Isabel. No creo que supongamos mal si decimos abiertamente que Agustín no querrá otra cosa que lo mejor para la tonadillera. Agustín ha sido su confesor, su mano derecha en los momentos más duros de su vida, su consejero y en última instancia, su representante e incluso su publicista, que hacer, que no hacer, que entrevista conceder, a que programa de televisión acudir y en esta ocasión a quien no invitar nunca más a cantora. Puede ser, con total seguridad, que Raquel y Vivi, conocidas artísticamente como las mellis hayan sido las personas que más tiempo han llevado el sanbenito de topo de cantora en los últimos años. Acusaciones iban y venían entre el núcleo familiar de los Pantoja y las dos ex-supervivientes, que terminaron señalando al que ellas creían el topo de verdad, Luis Royan. Raquel Boyo, Luis Royan, Falete, Charo Reina, las mellis y un sinfín de amigos que tienen la entrada prohibida a la finca que Isabel Pantoja heredó de su marido, Paquiri, y que según cuentan está en venta por valor de siete millones de euros. Es este el último cumpleaños de Isabel en Cantora. De muchos años, Cantora. Entre rumores de embarazo y un desmentido por parte de su prima Anabel, Isa se encuentra en un momento delicado en su vida. La reconciliación con su marido, Alejandro Albalá, ha hecho que su suegra esté con ella más en guerra que en paz. Las revistas impresas, las que pagan bien, no la quieren porque ella no vende y su ex-novio, Fausto, ha desvelado intimidades de la hija de la tonadillera incluso insinuando que si está embarazada podría ser suyo. Vaya regalito de cumple para mamá. Raquel Boyo o Doña Raquel, como se refieren a ella en estos días sus ex-compañeros del programa Sálvame. La relación entre Isabel Pantoja y Raquel Boyo era muy estrecha. Recordemos que la ex-colaboradora estuvo casada con un primo de la cantante, Chiquetete, con quien tuvo los hijos. De ahí, que los hijos de la Pantoja y de la Boyo se llamen primos. En el tiempo en el que Isabel estuvo a la sombra se cuestionó mucho la relación entre ellas, sobre todo desde que Raquel recriminase a Chabelita su actitud por subir una foto a Twitter mientras se comía un potaje hecho por la familia Amaya, enemigos íntimos de la Boyo. Isabel Pantoja aún no le ha perdonado la regañina pública que hizo a su pequeña del alma. En torno a las horas 11 de la mañana del miércoles 2 de agosto, Kiko Rivera ha posteado una foto en la que aparece en su madre, Isabel Pantoja, su padre, Francisco Rivera y él, recién nacido. Felicidades, mamá. Gracias por existir. Un año más junto a ti y que sean millones más. Hoy de nuevo tu gente y tu familia estamos contigo. Kiko Rivera es una pieza clave en los cumpleaños de Isabel Pantoja. Su único hijo biológico y su ojo derecho, pues la cantante encuentra en él el recuerdo más real y tangible de lo que fue su marido, el hombre al que más amó y al que sigue amando, según ella misma. El pasado martes subía una foto en la que aparecía Excelsa dándose un baño en la piscina de Cantora y Luis Royán, amigo de la familia de toda la vida, comentaba, la farola del fondo es la mía jajaja almohadilla te amo habrá sido invitado Luis Royán este año al cumpleaños al que jamás faltaba. Luis Royán ha tenido que reconquistar el cariño de Isabel Pantoja desde que lo señalasen, polígrafo mediante, como uno de los topos más fuertes que ha tenido la historia de Cantora. Desde entonces, Agustín, hermano de Isabel, decidió apartar de la vida de la tonadillera a todo el que tuviese algo que ver con la prensa del corazón o el programa Sálvame. El verano pasado, Luis Royán se encontraba entre las cuerdas tras la revelación de su amigo y paparazzi, Jordi Martín, quien tiró de la manta y destapó que el sevillano había vendido amigos como Ilenia, Suso, Laura Matamoros, Raquel Boyo e incluso Isabel Pantoja. Cuentan que Agustín Pantoja es la mano, 2 de agosto del año de turno. España entera se paraliza ante uno de los eventos privados que más contenido televisiva ha dado en los últimos 20 años. Isabel Pantoja cumpleaños y reúne a todos sus amigos y, algunos, familiares en la finca con más misterio del territorio español con permiso de ambiciones, cantora. En agosto del año pasado, Isabel Pantoja celebraba que cumplía 60 años y que le llegaba de nuevo la libertad absoluta después de dos años en la prisión de Alcalá de Guadaira, Sevilla. 12 meses de libertad que han traído consigo la paz entre sus hijos, su vuelta a los escenarios y lo que para ella era una cuenta pendiente, su primera nieta, Ana. 2 de agosto de 2017, ¿Quién está invitado y quién está vetado en el cumpleaños de Isabel Pantoja en Cantora? El pasado martes en torno a las 17.3.12 de la tarde, Isa Pantoja hacía su entrada triunfal en la que ha sido su cárcel particular durante. Chelo García Cortés es una periodista de las de toda la vida. Durante muchos años fue amiga pública de Isabel Pantoja, esto incluye, entrevistas en exclusiva de la cantante a la periodista e invitación a eventos privados y familiares como el famoso cumpleaños que aquí nos trae hoy. Sin embargo, unas imágenes dejaron al descubierto que Chelo García Cortés había propiciado y favorecido una historia de amor y una cita en su casa entre Chabelita y un joven novio cuando apenas tenía 17 años, algo que cabreó profundamente a Isabel Pantoja. Un tiempo después se descubrió que Chelo había sido uno de los topos de Cantora. Anabel Pantoja es una de las debilidades de Isabel. Su sobrina favorita, su mano derecha en muchos aspectos profesionales e incluso una gran consejera. La cantante no soporta que su sobrina colabore en el programa Sálvame pero por qué engañarnos, los Pantoja siempre son actualidad y Anabel se ha hecho un hueco porque hace bien su trabajo.